Hola, mi nombre es Pedro y estamos de regreso aquí con más FIFA 13 y este es el nuevo equipo de la semana Segunda semana del FIFA 13, el segundo equipo de la semana y vamos a cubrirlo tal cual hicimos con el primer equipo de la semana Así que vamos a empezar con el arquero, hay muy buenos jugadores en este equipo de la semana Muchos jugadores de la liga inglesa, así que estén atentos a eso Pero empezamos en el arco con Marc-André Ter Stegen, arquero de el Borussia Mönchengladbach, si mal no me equivoco Muy buen arquero, muy buenos stats para realmente un arquero que no me parece que puede competir con Neuer Me parece que Neuer va a seguir siendo el arquero principal de la Bundesliga por un buen rato Pero ese arquero tiene muy buenos stats, muy consistente en los stats que importan en un arquero Como los stats que importan en el arquero, 87 reflejos, eso es lo más importante, 87 reflejos La mayoría de gente prefiere arqueros con reflejos muy muy altos y eso es bueno porque atajan pelotas muy difíciles Si seguimos ya con la defensa, tenemos a Aguilar, el primer jugador informe de la liga mexicana 80 de velocidad para un defensor por la derecha Pero si es que no estás armando un equipo de la liga mexicana, un equipo de México No es muy recomendable tener a Aguilar, así que si no estás armando un jugador de la liga mexicana o de México No sé por qué quisieras tener a Aguilar, así que podría ser un jugador que valga muy poco Así que si estás armando un equipo de la liga mexicana o de México, como ya lo dije, agárrense a Aguilar Pero porque no mucha gente arma esos equipos, tal vez este jugador no esté tan caro Y seguimos en la defensa con Cielni, jugador del Arsenal Alotó el gol del empate el fin de semana contra el Manchester City Muy bonito gol, se mandó un partidazo y por eso le dan esta carta de informe Muy buenos stats defensivos, 84 en la defensa y 82 en el momento de cabecear No es muy rápido, pero 65 de velocidad es bastante promedio para delanteros Y por ser del Arsenal y jugar en la liga inglesa, su precio podría ser algo elevado Así que si es que les toca con Cielni en un pack, consideranse afortunados Porque ese jugador se va a vender a bastante, sobre todo porque es el primer, creo, informe Que es un defensor de la liga inglesa Así que seguimos con la defensa y pasamos a Guero Mel Jugador de la liga BBVA del Mallorca Defensor central, 69 de velocidad, no es muy rápido No es tan bueno cabeceando, es 81 en la defensa No es muy bueno en los disparos, solamente 39 Así que es hacer de las peores cartas de este equipo de la semana No lo recomiendo mucho, si es que les toca en los packs No sé cuánto le podrán sacar, pero creo que es la peor carta de este equipo de la semana Así que continuamos ya dejando de lado la defensa Y nos vamos con James Rodríguez Creo que James Rodríguez, si mal no me equivoco Bueno, sí, James Rodríguez, colombiano del Porto Y este jugador va a ser uno de las joyas de este equipo de la semana Si están amando un equipo de Portugal, les recomiendo mucho a James Rodríguez ¿Por qué? 81 de velocidad, 82 de disparo, 85 de pases, 86 de dribbling Qué stats que tiene James Rodríguez La verdad es que es un jugadorazo, se ve muy bien Aparte su carta principal, su carta que no es informe Es Winger por la izquierda, creo Y esta carta ahora es medio campista por el centro ofensivo Así que le han cambiado la posición Así que esa carta va a leer bastante Y además si es que juegas en un 4-4-1-1 Puedes poner a James Rodríguez ahí en esa posición de 9 engañoso Y poner a Radamel Farcao García arriba Así que puedes armar un equipo de la Liga de Portugal Y con Radamel Farcao García arriba Así que es un jugador bastante interesante Será poder hacer muchos equipos híbridos Con James Rodríguez Un jugador que va a valer mucho en Ultimate Team Seguimos ahora con Toni Kroos El jugador que más stats tiene en este equipo de la semana El jugador del Bayern de Múnich En mi opinión en la vida real Toni Kroos es mucho más rápido Debería ser mucho más rápido Pero en fin, muy buenos stats Un armador muy parecido a Iniesta o Xavi de la Liga Española Bueno, él juega en la Liga Alemana Un jugador muy bueno No es muy considerado en equipos de la Liga Alemana Mucha gente prefiere jugar equipos de la Liga Alemana Con Winners, poniendo a Robben y Ribery Pero si no te gusta jugar con Winners Y prefieres algo más de juego En la media cancha Toni Kroos puede hacer una alternativa interesante 85 de gol Muy buenos stats Parece un muy buen jugador Sobre todo porque es alemán también Así que puede funcionar en un equipo muy bien Un equipo de la selección alemana Así que continuamos ahora con Maran Felaini Jugador de Leverton Mi jugador favorito de este equipo de la semana Sin lugar a dudas Esos stats 73 de velocidad 82 de disparos 76 de dribbling 82 al momento de defender 85 al momento de cabecear Es un mediocampista muy muy completo Lo puedes poner de mediocampista ofensivo Lo puedes poner de mediocampista central O de mediocampista defensivo Es muy muy completo La verdad Así que si les toca a Maran Felaini Va a ser además bastante bastante caro Porque la Liga Bel No, perdón Los jugadores de la selección belga Están muy buenos Felaini, Kompany, Hazard, Miralas Son muy muy buenos los jugadores de Bélgica Así que este jugador Maran Felaini va a ser bastante bastante caro Uno de los mejores jugadores de este equipo de la semana Y creo que va a ser una de las joyas de este equipo de la semana Continuamos ahora en el mediocampo Y tenemos a Zagogrev O Zagroev Como lo quieras pronunciar Jugador de la Liga Rusa Bastante interesante este jugador No es tan rápido como la mayoría de jugadores Por las bandas de la Liga Rusa Pero tiene muy buen disparo Tiene 82 de disparo 82 de dribbling No sabría decirle si este jugador va a costar mucho o no No soy muy muy amigo de la Liga Rusa Pero sé que está por ejemplo Zoran Tosik Que tiene stats muy parecidos a él Así que no sé si va a costar mucho Es un informe de la Liga Rusa Muchos jugadores les gusta armar equipos de la Liga Rusa Sobre todo porque tienes jugadores como Dani Que son jugadores bastante buenos Samuel Leto también Son jugadores bastante buenos en la Liga Rusa Así que Zagogrev Puede ser una bonita alternativa Así que podría costar bastante Si es que lo consigues en tus packs De nuevo seguimos en la delantera Y tenemos a Jevour Jugador del Olympiakos de la Liga Griega Este jugador en mi opinión no va a oler mucho Tiene unos stats 80 de velocidad 79 En momento de cabeza 79 en disparos Pero es de la Liga Griega Y es de Argelia No hay muchas personas que arman equipos de la Liga Griega Sobre todo porque hay muy pocos equipos de la Liga Griega Solamente 3 si mal no me equivoco El Olympiakos, Parantinacos y el AEK Y no hay muchos jugadores de Algeria Así que no se puede armar un equipo Con él Muy complicado buscar 100% de química Con este jugador Así que no creo que valga mucho Si es que te interesa conseguirlo Seguimos con Quagriarela Este jugador de la Juventus Que está jugando fantástico en la Liga Italiana Y creo que va a ser uno de los jugadores De este equipo de la semana Que podríamos ver muchos informes No solamente este Sino muchos informes en el futuro Él con Fellaini Creo que van a ser jugadores Donde podamos ver muchos informes en el futuro Es delantero No es muy rápido Pero su disparo 85 De disparo 81 de dribbling No es muy bueno cabeceando Así que si quieres jugar pases O centros Perdón Si quieres entrar a la pelota No te recomiendo mucho Quagriarela Pero es bastante interesante este jugador Bastante rápido Bastante buenos disparos Y va a funcionar muy bien Para la gente que quiera armar equipos De la Liga Italiana No creo que valga mucho Porque no es tan buena En jugadores de la Liga Italiana Delanteros de la Liga Italiana Que ya son suficientemente buenos Como Cavani Passini Cassano Robinho Entre otros Pero Quagriarela Sirve como una bonita alternativa Sobre todo porque es el primer informe Delantero de la Liga Italiana Y continuamos con el último hombre Del equipo de la semana Hay una carta que yo creo yo Que va a costar mucho dinero Tenemos a Ricky Lambert De el Southampton Marcó dos goles Que el fin de semana Uno penal Y un bonito gol De jugada Y se gana su informe Muy buen jugador En la Liga Inglesa Está demostrando sus habilidades En el Southampton El equipo no ayuda Cierto Pero el Ultimate Team Es un muy buen jugador El año pasado En FIFA 12 Tuvo una carta azul De equipo del año De la Liga de Inglaterra Tuvo una carta azul Que a la gente no le gustaba mucho Porque era Jugada en la segunda división inglesa Ahora el Southampton ascendió Y será En la primera división inglesa Como ven ahí Así que Va a ser un jugador Muy interesante ¿Por qué? Porque es 74 Porque es plata Y juega en la Liga Inglesa Todos los jugadores de plata Así que son 74 Y juegan en las ligas Más importantes del mundo Siempre valen bastante Y Ricky Lambert Creo que va a ser No va a ser ninguna excepción Creo que va a ser un jugador Bastante, bastante caro 67 velocidad 80 al momento de disparar 78 al momento de cadenciar Obviamente Sus mejores atributos Son el disparo Y eso es algo Que importa mucho En FIFA Cuando tienes un delantero Quieres que meta los goles Y Lambert parece tener eso No importa mucho la defensa En los delanteros Así que no se preocupen Por el 48 al momento de defender No tiene muy dribbling No sabe No tiene mucho dribbling Pero no sabe llevar mucho Así que Si quieren hacer jugaditas con Lambert No esperen que le salgan las cosas bien Pero Lambert parece un muy buen delantero Y sobre todo porque es plata Y juega en la English Premier League Podría costar bastante Así que este es el once titular El once titular Y vamos a pasar ahora Con la banca de suplentes En la cual tenemos un oro Un bronce Y todo lo demás de plata Y empezaremos Con el oro El oro es un arquero del Toulouse Ali Hamada Portero francés Del Toulouse De Francia Se ve bastante interesante Pero al mismo tiempo Bastante promedio Para un arquero De la liga francesa Hay mejores opciones Obviamente 80 en diving 80 reflejos Posición 77 No es muy bueno Así que No creo que valga mucho Ese delantero Sobre todo que juega en el Toulouse Pero en fin Si quieren un arquero En forma de la liga francesa Ali Hamada Puede ser la mejor opción Por el momento Porque creo que es el único arquero En forma de la liga francesa Continuamos con la banca de suplentes Y tenemos a Pedro Mario Álvarez Abrate De el Real Betis Defensor central No tenemos unos stats No es muy rápido Es de plata Puede costar mucho Porque es de plata Pero si no fuera por eso Le diría que este jugador No va a costar mucho 80 en el momento Que la liga de 75 De defensa Juega en el Betis Primera división española Es de plata Así que podría costar Bastante por eso Pero si no fuera por eso A este jugador No le veo mucho futuro En el mercado Continuamos con el equipo De la semana Y tenemos a Marcos Dos Santos Asunzau El jugador que en mi opinión Va a costar mucho dinero En FIFA Ultimate Team Es un jugador de Brasil Es de plata Y tiene stats increíbles Para hacer un 74 74 de rating 87 en pases Para un jugador Que solamente es 74 Es realmente un abuso Cualquier stat Que sea más de 85 En un jugador de plata Y es un abuso Y Marcos Asunzau Tiene en pases 87 y en disparos 76 Así que ese jugador Se ve como un monstruo De la liga brasileña Y aparte Mucha gente Le gusta armar Equipos de la liga Brasil Y Marcos Dos Santos Asunzau Parece ser una opción Muy buena Si es que no te importa La velocidad En FIFA 13 Como ya lo dije La velocidad No es tan importante En mi opinión Así que ese jugador Va a costar Bastante No millones Pero va a costar Va a costar bastante Sobre todo Porque a mucha gente Le gusta armar Equipos de plata De Brasil Y Marcos Asunzau Parece ser una opción Bastante Bastante buena Y continuamos Con el único jugador De bronce Tenemos a Boudic Del MK12 De la Empower League One No es ni siquiera De la De la Creo que esta liga Es la tercera En Inglaterra No estoy seguro Creo que es la tercera División inglesa No creo que este jugador Valga mucho Realmente No veo Alguien abriendo Packs de bronce Para que les toque Boudic Pero si es que quieren Este jugador Tiene Es muy buena Muy buena velocidad Para ser un jugador De bronce 69 velocidad Para ser un jugador De bronce Bastante bueno 61 disparos También bastante Bastante bueno Para un jugador De bronce Pero no creo que valga Mucho Sobre todo Porque es de bronce Pero es inglés Así que si alguien Se arma un equipo De bronce De ingleses Boudic Puede ser la mejor opción Continuamos ahora Con otro jugador Belga Segundo jugador Belga Ya lo dije Los jugadores belgas Van a tener Un gran Un gran impacto En el Ultimate Team Este FIFA 13 Sobre todo con jugadores Como Hazard Que es uno de los mejores Del juego Y si no han probado Hazard en FIFA 13 Por favor utilicenlo Simplemente jueguen Un partido con el Chelsea Van a ver Impresionante Hazard en FIFA 13 Pero continuamos Con Les Les Tine Jugador De el Brujas De la Liga Belga 70 de Overload 75 de velocidad 70 de disparo 65 de dribbling No lo veo muy rentable Este jugador Tiene buenos stats Pero es de plata 70 nomás Y hay mejores jugadores De Belga Hay mejores jugadores De la Liga Belga Que él Así que no lo veo Muy rentable Y no creo que valga Mucho en el mercado Continuamos ahora Con Nugget Delantero Del Empower Championship La segunda división inglesa De Leicester Muy buenos stats Muy buenos stats En verdad Para un 74 Pero juega La segunda división inglesa Así que eso tal vez Baje su precio Algo Pero de nuevo Hay mucha gente Que le gusta Amar equipos de bronce Inglaterra De la selección inglesa Equipos de plata Perdón De la selección inglesa Y se ve como Una muy buena opción 81 de velocidad Muy muy rápido La verdad 77 de dribbling 77 disparos 72 al momento De calenciar Se ve muy muy bueno Este jugador Así que si lo logran Conseguir un pack de plata Tal vez puedan sacar 20.000 O inclusive 30.000 Por él Así que estén atentos A eso Y por último Tenemos a Davis Otro jugador De la segunda división inglesa Esa es de Barnsley 69 de overall No se ve muy bueno La verdad Es delantero No tiene muy buen pase Eso es lo que me preocupa A él Su pase es realmente mediocre Es muy muy malo Así que no creo que Davis Funcione mucho En cualquier equipo Porque su pase es realmente Muy muy malo Si es que lo quieres Para definir Enhorabuena Pero si no Si quieres armar jugadas Con él La verdad que su pase Te va a costar Mucha armar jugadas con él Y es el equipo De esta semana Segunda semana De FIFA 13 Los dos mejores jugadores Inclusive los cuatro mejores jugadores En mi opinión De este equipo Tenemos a Marlon Fellaini Del Everton Toni Kroos Del Bayern De Múnich Quagri Arela De La Juventus Y como Y James Rodríguez Del Porto Esos cuatro jugadores Creo que van a ser Lo más valioso De este equipo De la semana Que aparte tenemos A Ricky Lambert Y a Concieli Creo que van a ser Los otros dos jugadores Que van a costar Bastante Y obviamente Para la gente Que está armando equipos De la primera edición De México Equipos de la selección Mexicana Tienen a Aguilar Que va a también ser Un jugador Hecho para ese equipo Así que Mi nombre es Pedro Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Suscribanse a mi canal Apriétense donde me gusta Estoy haciendo estos videos Todos los jueves Subiendo estos videos En los jueves Reviso el equipo de la semana Y les doy mis opiniones Espero que les haya gustado El video Si les gustó Suscribanse a mi canal Apriétense donde me gusta Y hasta la próxima Mi nombre es Pedro Estamos de regreso Aquí con más FIFA 13 Y este es el nuevo equipo De la semana Segunda semana De FIFA 13 El segundo equipo De la semana Y vamos a cubrirlo Tal cual hicimos Con el primer equipo De la semana Así que vamos a empezar Con el arquero Hay muy buenos jugadores En este equipo De la semana Muchos jugadores De la liga inglesa Así que estén atentos A eso Pero empezamos En el arco Con Marc André Ter Stegen Arquero De el Borussia Menchen Gladbach Si mal no me equivoco Muy buen arquero Muy buenos stats Para realmente Un primer jugador In form de la liga Mexicana 80 de velocidad Para un Para un Defensor Por la derecha Pero si es que No estás armando Un equipo de la liga Mexicana Un equipo de México No es muy recomendable Tener a Aguilar Así que Si no estás armando Un jugador De la liga mexicana O de México No sé por qué Quisieras tener a Aguilar Así que podría ser Un jugador que valga Muy poco Así que Si estás armando Un equipo de la liga Mexicana O de México Como ya lo dije Agárrense a Aguilar Pero Si Porque no mucho es elevado Así que si es que les toca Consideren un pack Considéranse Afortunados Porque ese jugador Se va a vender a bastante Sobre todo porque es el primer Creo In form Que es un defensor De la liga inglesa Así que seguimos con la defensa Y pasamos A Guero Mel Jugador De la liga BBVA Del Mallorca Defensor central 69 de velocidad No es muy rápido No es tan bueno Cabeceando Es 81 de defensa No es muy bueno En los disparos Somente 39 Así que es hacer A gente arma a esos equipos Tal vez este jugador No esté tan caro Y seguimos en la defensa Con Con Cielni Jugador De el Arsenal Notó El gol del empate El fin de semana Contra el Manchester City Muy bonito gol Se mandó un partidazo Y por eso le dan Esta carta En form Muy buenos Estates defensivos 84 en la defensa Y 82 en el momento De cabecear No es muy rápido Pero 65 de velocidad Es bastante promedio Para delanteros Y por ser del Arsenal Y jugar en la liga inglesa Su precio Podría ser algo Arquero que no Me parece que puede competir Con Neuer Me parece que Neuer Va a seguir siendo el arquero Va a seguir siendo el arquero principal De la Bundesliga Por un buen rato Pero ese arquero Tiene muy buenos stats Muy consistentes En los stats Que importan En un arquero Como Los stats Que importan En el arquero 87 reflejos Eso es lo más importante 87 reflejos La mayoría de gente Prefiere arqueros Con reflejos Muy muy altos Y eso es bueno Porque atajan pelotas Muy difíciles Y seguimos Ya con la defensa Tenemos a Aguilar Leopoldo